Hola a todos chicos, aquí estoy porque quiero daros una clase aquí en directo. La verdad es que en directo no, en un vídeo. La verdad es que os echo mucho de menos y pues bueno, para que al menos sentiros un poquito más cerca, pues quería dedicaros estas palabras. Os traigo un vídeo para explicar algunas cosas de la Eucaristía. La actividad que luego habrá que hacer os la enseño al final. Aquí tenéis, voy a explicar lo que es la Eucaristía. La Eucaristía ya sabéis, uy perdonad la raya, es que con el ratón se hace fatal. Eucaristía es la celebración de acción de gracias que tenemos los cristianos, es uno de los sacramentos que ya vimos el otro día, ¿verdad? Lo vimos el otro día, era uno de los siete sacramentos. Podéis decirles a papá y mamá en casa cuáles son los siete sacramentos. Significa, es una celebración de acción de gracias. ¿Qué es la celebración de la Eucaristía o la que le llamamos también la misa? Pues es el recuerdo y la repetición de la última cena que Jesús tuvo con sus amigos, con sus discípulos, que eran los amigos más íntimos, más cercanos a él, con sus mejores amigos. Pues es una cosa así como esas fiestas de cumpleaños que celebráis vosotros, que, por ejemplo, la que celebrasteis el otro día en el escape room, ¿no? ¿A quién invitasteis? A vuestros compañeros más cercanos, a los de la clase. ¿No? Pues eso era lo que quería Jesús, pasar un buen rato con sus amigos. Y la celebración de la Eucaristía es un momento para que nosotros revivamos lo que Jesús quería. Es decir, por un lado su amor incondicional y el momento de la comunión es el momento que uno experimenta que Jesús nos tiene un amor incondicional, porque es su cuerpo y su sangre, es decir, que se nos entrega por entero, como papá y mamá, que se nos entregan por entero, o la abuela, ¿no? Aquí tenemos las partes de la Eucaristía. Vemos que la Eucaristía se divide en cuatro partes principales. La primera y la última, que son partes más pequeñitas, primero son los ritos iniciales y al final tenemos los ritos finales. Y en medio están como los dos platos fuertes. Sería como, estos serían los entrantes, los ritos iniciales, los ritos finales sería el postre. Y en medio tendríamos el primer plato y el segundo plato. Entonces, el aperitivo, los entrantes, serían los ritos iniciales, que ahora veremos en qué consisten. Ritos iniciales. Luego, el primer plato sería la liturgia de la palabra, que es cuando escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos algún trozo del Nuevo Testamento, ese que os han regalado. Bueno, en la primera parte tenemos los ritos iniciales, que especialmente los ritos iniciales son el saludo inicial y la procesión de entrada. Luego el rito penitencial, que eso es el perdón. Aquí es cuando rezamos el yo confieso ante Dios Todopoderoso, que también lo podéis repasar y decírselo a vuestros padres para que lo recordéis. Y después se reza el gloria, que es otra oración también muy bonita para alabar y dar gracias a Dios al comienzo de la Eucaristía. En la segunda parte de la Eucaristía es lo que os decía que era el primer plato, la liturgia de la palabra. Aquí tenéis la liturgia de la palabra. Y en la liturgia de la palabra, pues primero se escucha a Dios a través de las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con Jesús, porque no es la última palabra lo del Antiguo, sino lo importante es lo de Jesús. Jesús, el Evangelio, vuestro Evangelio tan chulo para leer. Luego el sacerdote en la humilidad nos explica lo que dice Jesús y lo actualiza para entenderlo a día de hoy. Y luego nosotros contestamos con el credo, con nuestra fe y también con la oración de los fieles, que es como se le llama a las peticiones. Esta es la tercera parte de la Eucaristía. Era el segundo plato, los dos platos fuertes. Es la primera, la liturgia de la palabra, y el segundo plato fuerte es esta tercera parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Y aquí, ¿qué es lo fundamental? Tiene muchas partes, pero lo fundamental es la presentación de las ofrendas, el ofertorio, la consagración, ese momento en el que Jesús nos dice que es que te quiero por entero, y luego es el momento en el que recibimos la comunión. En resumen, os recuerdo que hay dos partes principales de la Eucaristía. Por un lado la liturgia de la palabra y por otro lado la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra primero nos preparamos reconociéndonos tal y como somos, por eso pedimos perdón en los ritos iniciales, y luego escuchamos la palabra de Dios para escuchar a Dios y hablar con Él. Y luego en la segunda parte es más la acción. Lo primero sería la palabra y lo segundo sería la acción, que sería el momento en que Jesús nos dice con el pan y el vino que nos quiere incondicionalmente y que nosotros podemos comulcar de Él. Y luego en los ritos finales nos envía. Bueno, y aquí va la actividad que tenemos que hacer. Os mando una hoja que en realidad tiene cuatro partes. Y lo que tenemos que hacer con la hoja es recortarla por la línea recta y doblarla por las líneas de puntos. ¿Qué tendremos que escribir en cada una de las partes? Pues por un lado, en la parte de aquí arriba tendremos que poner el título de la parte de la Eucaristía. Pues en este caso son los ritos iniciales. Justo debajo tenemos que poner algunas de las cosas que yo he subrayado que contiene esa parte de la Eucaristía. Aquí tenemos un ejemplo. Y luego, esto es optativo para quien quiera, puede buscar, porque esto hay que buscarlo en Internet, las oraciones que se rezan en esa parte de la Eucaristía. Por ejemplo, en la primera parte de la Eucaristía, en los ritos iniciales, se reza el yo confieso y el gloria. Y luego, en la parte de atrás, que será cuando doblemos, haremos un pequeño dibujo que indique de qué va esa parte, algo central. Después, lo que tendréis que hacer a continuación es, por la parte de atrás, esto de aquí, tendréis que poner pegamento y pegarlo sobre vuestro cuaderno. En el orden que corresponda. Bueno, que os vaya muy bien a todos. Me alegro de este ratito que pasa con vosotros. Cuidaros y mucho ánimo. Cuidado.